Pero bueno, le mando saludos al exgobernador porque cada uno termina estando en el lugar que corresponde de la historia y él sin duda alguna pasará como el peor gobernador de Aguascalientes y se irá al basurba de la historia junto con el PRI, con el PAN y con el PRD. Además no he estado ni estaré muerto, a no ser que algunos digan lo contrario, pero no, yo siempre he estado vivo, vivito y coleando, vivito políticamente hablando, sigo, seguiré trabajando, no se ocupa de un cargo público para demostrar que sigues presente con la gente, y bueno, ahí se vienen las sorpresas en el 2024, ahora nos compete el tema de los aspirantes a la presidencia de la República.